Este domingo llega el entretenimiento por partida doble. A las seis. Jamás un canario podría vencer a ningún gato. Perseguido por Silvestre. Le propongo que mi canario le dé la vuelta al mundo en ochenta días, reuniendo las huellas de ochenta galos. El tierno canario y sus amigos tienen una misión. ¡Uy! Lo adepo de la abuela. La vuelta al mundo de Piolín. Inmediatamente a las siete y treinta. Tengo una brillante idea en la mente. El descabellado plan de Pedro en una pelea de lucha libre. Damas y caballeros, niños y niñas, guión sin la piedra. ¡Rey, mister y ópalo! Los pica piedra y la WWE SmackDown en la edad de piedra. ¿Pedro? Este domingo llega el entretenimiento por partida doble. En ATV.